Me pasó algo rarísimo mientras jugaba a Minecraft. El día de hoy quise grabar un sobreviviendo 100 días en Minecraft Hardcore, por lo cual me puse manos a la obra con este hermoso video. Pero mientras yo estaba sobreviviendo en Minecraft Hardcore me encontré cosas muy escalofriantes. Iniciamos el mundo en modo Hardcore. Gracias a Dios aparecí en una aldea. Y aparecer en una aldea me da muchas ventajas, ya que hay mucho pan gratis. Y al iniciar la partida estoy grabando los alrededores para mostrarles a ustedes el lindo paisaje que teníamos. Rápidamente me fui a talar madera. En estos momentos no se veía nada raro fuera de lo común. Pero mi felicidad iba a durar muy poco tiempo. Porque mientras yo estaba talando madera me encontré a Herobrine. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando en esos momentos. Porque ni siquiera yo había hecho un ritual de invocación para invocar a Herobrine. Pero aún así apenas me lo había encontrado me dispuse a perseguirlo a ver si era él de verdad. Rápidamente fui tras de él, ya que no le pude ver los ojos. Pero aún así él seguía escapando y escapando. Por lo que yo no tuve más opción que rendirme y empezar a craftear mis herramientas. Había decidido no darle más importancia al acontecimiento anterior. Por lo que seguí jugando mis sobreviviendo 100 días en Minecraft Hardcore. Yo estaba preparándome para conseguir piedra y lograr hacer mis herramientas de piedra. Pero mientras yo estaba minando me había encontrado una minicueva. Que en realidad sería de mucha ayuda. Por lo que yo estuve un rato intentando bajar. Pero por culpa del creeper se me hacía muy difícil. Por lo que dije Jerónimo y me lancé de una vez. Aún así el creeper me había visto intentando explotarme para asesinarme. Por lo cual el creeper casi lo consigue. Me quedé un ratito en la cueva para ver si regeneraba por lo menos un corazón. Pero para mi desgracia no conseguía nada sin un par de zombies que vinieron a matarme. Pero lo que yo no lograba comprender era por qué me había matado y después había reaparecido. Y yo había reaparecido en el mismo lugar en donde me habían matado anteriormente. Lo que yo no podía comprender era por qué yo podía reaparecer en un mundo hardcore. Por lo cual regresé a la superficie. Y había decidido no darle importancia al acontecimiento anterior. Así que regresando a la aldea en busca de comida me encontré a un pollo con los ojos blancos. Y en cortas palabras este pollo era un pollo hostil. Que básicamente intentó matarme. Por lo cual decidí escapar y esconderme dentro de una casa de los aldeanos. Y esperé un ratito para ver si es que el pollo se iba. Obviamente yo no me podía quedar con los brazos cruzados. Por lo que pensé en hacer un túnel hacia afuera. Pero después había pensado que era una idea muy tonta. Por lo que como yo soy un hombre alfa macho pecho peludo. Decidí salir de ahí y confrontar al pinche pollo. Para mi fortuna no encontrar al pollo. Hasta que... Obviamente decidí escapar del pollo. Ya que si él venía a matarme terminaba afunándome completamente. Por lo que decidí matar algunas vacas para que me dieran comida. Y también romper un poco de heno. Pero mientras lo rompía me volví a encontrar a Herobrine. Por lo que obviamente como yo soy una persona muy curiosa decidí perseguirlo. Pero antes de eso decidí hacerme mis panes. Ya que yo estaba muy bajo de vida. Por lo que entré a la casa que tenía al lado así resguardarme para craftear mis panes. Ya después de obtener mis panes mi vida estaba regenerando poco a poco. Por lo que yo había quedado un poquito picado por lo del pollo. Así que obviamente me dirigí a matarlo. Y para mi sorpresa es que fue muy fácil asesinar al pinche pollo. Así que fui al centro de la ciudad para eliminar a cualquier mod que estuviera fastidiando a los aldeanos. Y mientras yo estaba en el centro de la aldea. Me encontré a un... Aldeano. Digamos que me llevé un gran susto por medio de este. Pero siendo sincero me había impresionado bastante. Ya que nunca había visto un aldeano con los ojos totalmente blancos. Y mientras escapaba del aldeano Herobrine también me estaba persiguiendo. Por lo que yo no lo pensé dos veces y decidí resguardarme en una casa. Y para mi sorpresa Herobrine no se apartó de la puerta. Obviamente se le vían ganas a Herobrine de que él quería eliminarme. Por lo cual realicé una estrategia muy bruta. Y lo peor es que realmente estaba funcionando contra Herobrine. Por lo que después de un rato de darle golpes noté que Herobrine se había ido. Por lo que yo también quise escapar. Y para mi sorpresa Herobrine estaba al lado de la puerta. Por lo que en la parte inferior izquierda decía Santico fue asesinado por Herobrine. Espero que te haya gustado este video. Debo afirmar que este video es totalmente entretenimiento. Las imágenes que viste aquí fueron totalmente ficticias.